¿Y en qué vamos? Bueno, hasta el día de ayer la Secretaría de Salud, en sus datos oficiales, nos reporta que estamos ya prácticamente en la cifra de los 90 mil muertos. Es muy probable, muy probable que hoy rebasemos la cifra de los 90 mil defunciones en México por la pandemia de COVID-19. Cifras oficiales y preliminares, porque ya nos dijeron que podrían ser más o menos 139 mil, porque se están estudiando los casos que se van a sumar. Y ayer sí ya oficialmente rebasamos los 900 mil casos de contagio. Se reportaron ayer 901 mil 268 casos confirmados de COVID-19. Esas son las cifras, los datos oficiales. Bueno, preocupantes por donde se le vean, porque si la cifra catastrófica, el escenario catastrófico era que llegáramos a 60 mil fallecimientos, el hecho de que estemos a finales de octubre con 90 mil y nos hayan planteado un escenario de que llegaríamos a finales de diciembre con 100, 120 mil fallecimientos en un país en donde efectivamente no ha habido un rebrote, porque no ha habido el control, no ha habido nunca un control total. Así no hemos llegado a casi cero de número de contagios y número de muertes desde que empezó la pandemia. Ahí andamos todos los días sumando y sumando y sumando y sumando casos. Bueno, pero el hecho de que viene un aumento en el caso de contagios es inevitable, aunque se esté retardando la información, es inevitable. Ahí viene, ya está, se está complicando otra vez el escenario. Ya nos dijo el gobierno federal toda esta semana, nos volvió a recordar el doctor López Gater, el presidente López Obrador, si no hubo confinamiento, si no hubo obligatoriedad para quedarse en casa, para usar la mascarilla, para todas esas cosas. Si no lo hubo antes, no la va a ver ahora. Eso es un hecho. O sea, depende en buena parte de la voluntad, la decisión que tome cada quien y también de las acciones que localmente se tomen, es decir, gobernadores y presidentes municipales. ¿Cómo andamos en eso? Bueno, el pasado sábado, mil personas, más de mil personas en un baile en San Andrés, pues con Titlán en Toluca, en el Estado de México. Y uno diría, bueno, pues es que el Estado de México no es un Estado en el que haya muchos contagios. Bueno, es el segundo Estado a nivel nacional con el mayor número de contagios y es el segundo Estado a nivel nacional con el mayor número de defunciones, solamente abajo de la Ciudad de México. Está gobernado por Alfredo del Mazo, el gobernador priista del Estado de México, ¿no? Y a veces subrayamos ese tema de si es priista, si es panista, si es morenista, porque parece no haber diferencias. Es decir, todos están instalados en la misma. Nadie se quiere meter en problemas de cara a las elecciones. Nadie quiere salir a decir, señores, medidas más drásticas. ¿No? Todos, pues, en la idea de que si el gobierno federal no se puso con restricciones, no las van a poner los gobernadores, menos los presidentes municipales, ¿no? ¿Quién querría enojarse con estas mil personas que se divirtieron el pasado sábado sin cubrebocas, sin sana distancia? Bueno, el vocalista de la banda les dijo, a ver, a quién les valga lo del coronavirus, que levanten la cerveza. Que levanten los que andan pisteando, dijo, ¿no? Y bueno, todo mundo levantó los vasos. Esto fue el sábado en Toluca, en el Estado de México. Desde anoche, esta madrugada, este miércoles, los devotos de San Judas Tadeo, aquí en la Ciudad de México, ignorando todas las medidas de sanitarias, abarrotaron la iglesia de San Hipólito, aquí en la capital del país. La iglesia se abrió para los fieles. El argumento fue de que los dejaron entrar solamente cinco minutos, se quedaban ahí en la iglesia y salían, ¿no? Ese fue el dispositivo que se armó. Entonces, con estos datos de casi más de 900 mil contagiados oficiales, los datos son más, por supuesto, pero los oficiales 900 mil, más de 90 mil muertes y con una tendencia creciente nuevamente de casos de contagio y más peligroso todavía el tema del cruce con la influenza estacional. Bueno, pues, de verdad, para llamar la atención, vamos a revisar los datos de la plataforma IGEA, que es una plataforma que revisamos juntos todos los días, la mayoría de los días en este espacio, pues para tener otra fuente de información. Entonces, repasando las cifras oficiales de ayer, 901 mil 268 infecciones reportadas oficialmente por el gobierno federal y 89 mil 814 defunciones. La plataforma IGEA nos reporta que en las últimas 24 horas se infectaron 6 mil 354 nuevas personas para llegar a un total de 998 mil 291. IGEA amanece mañana ya con un millón de casos confirmados, ¿eh? Y en el caso de las muertes, ya esta plataforma reporta 96 mil 545 en las últimas 24 horas, 607 personas perdieron la vida por la enfermedad y hay 711 mil que recuperaron su salud. Esos son los datos de la plataforma IGEA. Casos activos en este momento en el país, 26 mil 64 casos sospechosos, 335 mil. Y ahí comenzamos a ver otra vez, otra vez, pues un problema muy, muy marcado, ¿no? En el caso de fallecimientos por entidad federativa, lo que les comentaba, la Ciudad de México tiene 57 mil casos, 157 mil 255 casos confirmados y 14 mil 920 fallecimientos. El Estado de México es el segundo con mayor número de casos, 96 mil 367 y 13 mil 770 defunciones, ¿sí? Son los datos que tenemos ahora en el momento. En orden de descenso, los estados con el mayor número de defunciones, Jalisco, 89 mil. Ayer se anunció en Jalisco también una serie de restricciones de actividad nocturna. Jalisco regresa, digamos, al confinamiento o a la restricción de actividades nocturnas. Nuevo León lleva, está muy cerca del umbral de los 80 mil, tiene 79 mil 569 casos. Guanajuato, 49 mil. Sonora, 37 mil. Puebla, 36 mil. Veracruz, 36 mil. Tabasco, 34 mil. Coahuila, 33 mil 121. Tamaulipas, 32 mil 24. Son los casos con entidades federativas con el mayor número de casos confirmados de COVID-19. Así está la estadística y los números de la enfermedad en nuestro país. Son los casos con el mayor número de casos confirmados de COVID-19. Son los casos con el mayor número de casos confirmados de COVID-19. Son los casos con el mayor número de casos confirmados de COVID-19. Son los casos con el mayor número de casos confirmados de COVID-19. Son los casos con el mayor número de casos confirmados de COVID-19. Son los casos con el mayor número número de casos confirmados de COVID-19.